¿Qué pasa chicos? Estamos aquí en otro capitulillo de Pokémon Ultra Luna, vale, matamos al pavo este, tenemos que irnos a curar porque, uff, la construcción nos dejó un poco tiritando a nuestro Blaziken, vale, así que vamos para allá, le curamos y vamos a muerte. Recordad que tengo que capturar porque se murió Kaskun, nuestro Josele, Josele lo siento muchísimo, lo poco que ha durado, ay dios, bueno, tenemos a Blaziken, tenemos a Marston, recordad que lo que voy a hacer es dejar 5 niveles por encima del Pokémon dominante siguiente que tengamos, porque entre isla e isla hay muchos eventos, hay entre prueba y prueba, perdón, hay muchos eventos, muchas cosas y es que me es inviable, me es totalmente inviable poder mantenerlo en el nivel que es, un nivel 12 ahora, no sé qué es esto. A ver, la directora, parece que has conseguido vencer a todos mis estudiantes, fantástico, es impresionada, tanto que me han entrado ganas de ponerte a prueba yo misma. ¿Qué me dices? ¿Estás preparado? Sí, venga, vamos a muerte contigo y que te den un poquito por allá, vale, así que nada, sí, Haliken, creo que vas un poco mal. Venga, 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 sácame un eléctrico, venga, un Raikou, o algo de eso. Flygon, no me jodas, creo que es lo peor que me podía haber tocado, lo peor. ¿Qué hago yo? Vale, vamos a jugar un poco sucio, vamos a coger y hacerle a negar, pistola a agua, pistola a agua, no me jodas, no, 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 a negar, que se vuelva tipo agua. Vale, Pokémon, bueno, una pistola a agua no me debe de matar, me ha quitado doce, voy a hacerle un mil flechas, porque hasta que los que están volando se caen, así que es lo bueno. Vale, bien, tipo hierra, vale, pistola a agua, espero que no se acrille, no, 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 no. Pokémon. Marston, podría tener hidratación o algo de eso, o absorbe agua o cualquier cosa. Vale, y ahora, en cuanto ataquemos, energibola, porque es tipo agua, tierra voladora o dragón o algo de eso, cacheo, venga, vale, pistola a agua. Bien, energibola, vale, no tiene nada, no tiene nada, vale, me quita nueve, vale, no tiene nada, no tiene nada, menos mal. ¿Qué dices? Por favor, que no haga poción. Wow, vale, diez. Bueno, nueve. Vale, energibola y muerto, ¡y muerto! Bien, vale, Fragorn, a tu casa. 399 para Thor, sube de nivel. Pff, vemos el pedazo de ataque que tiene, es que es una locura. Bien, vale. Un anillo al 12. Al 13, uff. Madre mía, sensacional. Madre mía, que mal. A ver qué me da. Superval, bien. Vale, bien, bien. 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 Vale, ya. Ahí tenemos a Liam, ¿vale? Tenemos a Liam. Capitán. He estado observándote durante todo el combate y no he podido evitarlo. Se veía tan contento mientras combatías. Vale, bien. Uff. Estoy súper tenso, ¿eh? Porque me ha dejado tiritando. Vale. La prueba de Liam. Ya somos los capitanes que les ponemos las pruebas. Antes de que puedan enfrentarse a los cajones. Mi prueba en concreto tiene lugares en la cueva Sotobosque. En las zonas de hierba alta de Ciudad Hawoli. 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 Podrás encontrar Pokémon, así que te aconsejo que captures unos pocos antes de enfrentarte a la prueba. Sí. La verdad es que sí. ¿Vale? No, 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 tardo porque es que si no me voy a pasar. Como tarde, me paso. Como tarde, me paso. Chicos. Vale. Supongo que ya no te queda nada más que aprender aquí. Así que... Vamos a muerte. Vale. Ha completado su formación. Madre mía, qué tenso. Qué tenso. Cómo estoy de tenso. Por Dios. Es que no me lo creo. Vale. Las MTs. Tengo que mirar ahora las MTs. Voy a ver si se la randomicé, no la randomicé. En serio. No quiero que me acompañes ahora mismo. Quiero curar. Por si acaso. Quiero curar. Quiero curar. No, no me voy a dejar curar. En serio. Vaya turraca de juego. Vaya turraca. Mira que me gusta. Pero por Dios. Vale, ahí está el caudán, contauros, tal. Podemos ir más rápido ahora. Qué bien. Bueno. Mi furraca. Se me ha acabado. Pullo. El rostro. Venga. Bien. Eso sí le gusta. Se le nota. Vale, ahí se va con el Tauros Ya lo veremos más adelante Y nada Que... Que... Tiremos Lo que nos dice Básicamente Sí, sí, en cada una Tú, tú, tu primo Sabes, si quieres Pero bueno Dios, que quiero curarme Que no quiero que me acompañéis Déjame irme a mi casa Por Dios Qué pesadilla de hombres Y mujeres Y viceversa Este Tilo Bueno, vamos nosotros también ¿Sabéis que en ciudad Haoli Es la ciudad más grande de toda la región de Alola? Ay, venga Me da igual Haoli Yo quiero curar Porque mis Pokémon no estarán curados, ¿verdad? Están curados Pues ya me podían avisar Si están curados o no Vale Vamos para Haoli En Haoli Podemos capturar Pokémon Nuevo De ruta Así que Súper bien Uh Paseo marítimo Es una cosa Paseo marítimo Tío Las cinemáticas Muy bonitas Pero muy turras Sobre todo turras 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 Uh Hay una En bikini Vale A ver ¿Qué te pasa aquí? Eh, oye Con tan solo mirarte Puedo reconocer que no eres Por aquí Por aquí Me equivoco Ay, Dios Bien Pues voy a enseñarte Cómo se saluda aquí En Alola Alola En serio En serio ¿Me has tenido que enseñar eso? Vete a tu casa, prima Vete a tu casa Vale Aquí hay un objetillo Una pokeball Vale Voy a tocar un poco A Rotom Que está un poco Así De aquella manera Rotom Estás aburrido Vale Bien Eso es Voy a tocarle un poco Para no tenerle ahí Chicos No me sale un pokemon aquí Me podría salir un pokemon aquí La verdad Moku ¿No puedo capturar a Moku? A Pico Moku Estaría bastante bien Vale Aquí lo tenemos Vale Nos van a dar la turra No No nos dan Sí Nos dan la turra Vale Está llena de cosas alucinantes Ah, ahora caigo Voy a enseñarte un sitio Que te va a encantar El evento De la fotografía Vale Oye ¿Es verdad De que aquí te dan algo Si tienes una Rotondex? Uh Veo que las noticias puedan No se ven Todavía muchas Rotondex Por ahí Es un El Pokevisor Vale El Pokevisor Como mola Tal Y que es un Pokevisor Venga Joder Que turrate Voy a hacer este episodio Un poquito más largo A ver si capturo alguno Tal Porque madre mía Que turrita Con las cinemáticas Al principio del juego Eh Que no nos dejan avanzar No nos dejan hacer Nada Venga, vale Si no voy a usar El Pokevisor Más que una vez Por favor Venga Vete a tu casa Venga Eh Voy a hacer una cosa Voy a guardar la partida Porque Eh Dicen Dicen Que se Eh Crasea Cuando haces este Este evento ¿Vale? Así que Voy He guardado Vale Oficina de turismo Genial Ha mejorado la Rotondex Ah Es Pokémon prodigioso Pues si, la verdad es que si que muero un montón ¿Qué nos dices? Clic, clic Vale Nos ha hecho una foto Vale Estoy flipando El día que estaba ¿Qué habrá sido eso, eh? Por cierto, Buva Tengo que llevarte a probar Algo riquísimo ¿Serio, tío? Siguen Siguen Las cinemáticas Es que no me lo creo Vale Esta se va a la boutique Yo me podría ir a la boutique A cambiar un poco de ropa Porque es que estoy Un poco hasta el nardo De esta ropa Y que no quiero No quiero hacerle En serio Vale 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 Pues no quiero En serio Vale Que no se crece Que no se crece Que no se crece Venga Wow ¿En serio? ¿Todo para esto? Madre mía Que mierda De Evento Por favor Voy a compartir esta Venga Si Subidla Venga Venga Muy bien Pues me alegro Por ti No lo voy a A mejorar Ya te lo digo Vale Me da igual El 2.0 Y Terminar Venga Salimos del evento Que no se crece Y todo Genial Vale Por fin Podemos ir a capturar Un Pokémon Por fin Vale Vamos a entrar aquí Primer Pokémon De ruta Que es un Vasculin Vasculin Nivel 9 Poca broma Con este Vasculin Que me puede destrozar Si tiene algo Tipo agua Bueno Pero me viene muy bien El Puño Cometa Bien Vale Descanso Te voy a atacar más Y te voy a usar Una Pokéball Y Vasculin Se va a venir Bueno Escúchame Descanso no está tan mal Todo hay que decirlo Así que Puño Cometa Hazle más de dos En serio Dormido Dormido Has evitado El ataque Blaziken Por favor Hazte mirar Lo de Llevar gafas Por favor Uno Dos Tres Uh Crítico Bien Bien Vale Una Poké Vital Una Poké Bolita Así que Vamos con ella A ver si la capturamos Uno Dos Tres Vale Bien Vasculin Capturado Voy a poner El nombre De un suscriptor Alguien que tenga mucho feed ¿Vale? Así que Vamos a mirar Voy a mirar Vale Vale Ya 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 le he cogido Así que Va a ser Juaco Juaco que Me habla mucho por las redes Y siempre comenta bien ¿Vale? Así que Voy a poner El nombre De Juaco Si Voy a ponerle Juaco Ahora ahí Le tenemos Un basculin Juaco Se ha unido Al equipo Voy a ver Vamos a ver Que tiene Vamos a ver Que tal va Datos Pokémon support Todos sabemos Mal ataque Tío En serio Mal ataque Con el buen ataque Que tiene Vasculin Cuchilla solar Ojo Muro mágico En serio Ojo Que este basculin Puede ser Bastante Bueno Muro mágico Tengo que ver O sea No puedo recibir Daño De Envenenamiento De En serio Otro 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 más De verdad Es que No 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 Ganamos Para cinemáticas En este juego Eh Si Si Lo elijo yo Mentira Cochina Me la ha puesto Mi madre En el ropero Que Mentiroso Es Vale Así que La boutique Si 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 Vale Que me ha dado Ah Portal Gia Para cambiarte El color De los ojos Y eso Vale Ya tenemos Una concha común Esta quiere Rollete Vale Venga Vamos a entrar A boutique Vamos a entrar Voy a darle Un este Y para comprar Venga Muy Muy Hawaiano Todo Me gusta Venga El negro Vale Si Me lo quiero poner Venga Ya tenemos Algo No hay sombreros Así que En la siguiente boutique Ya le cambiaremos El sombrerito Y si puedo Le cambiamos Algo más Los ojos Por ejemplo O algo así Así que nada Vamos al centro Pokémon Vamos a curar Vale Hay una Pokémon Voy a entrar Aquí Voy a mirar A ver Que tal va A ver Vale Nada Vamos a coger Esa Pokéball No hay nada De nada Madre mía Chicos Se hacen todo eso Para nada No Liam No quiero A ver que no lo dicen Soy yo El capitán Liam Eh Dominsignias Pues no sé Que es eso Practicar De saber Cuanto has avanzado Se puede decir Que son Como una pequeña Guía Pues vale Lo que tu digas Tronco Escúchame La voy a coger Pero Pues yo que sé Vamos a coger Esa Pokéball Y nos vamos a curar Y vamos a dejar El episodio Por aquí Con un Basculin Que se llama Huaco Revivir Que me vale Para nada Así que Vamos a Curarnos Y dejamos El episodio Por aquí Madre mía Que episodios Más Eh Insulso Porque es que No hemos hecho Nada Si os ponéis a pensar No hemos hecho Nada Eso si El Basculin Tiene Una pinta Increíble Todo hay que decirlo Así que vamos a poner A Basculin Vale Primero Los dos Los dos al nivel Los dos al nivel 13 Basculin Muy aguachico Mi equipo Así que Nada chicos Hasta aquí Este capítulo De hoy Eh Recordad Que os quiero muchísimo Y que estoy De viaje Así que Un saludo chicos Y hasta el próximo día Recordad Lunes Miércoles Y viernes Nuevo capítulo De Pokémon Ultraluna Random Lock Un saludo chicos